¡Suscríbete al canal! No voy a jugar ninguno de los que estuvieron en medio, entonces pues ojalá lo disfruten, vamos a empezar con el 1, a mi la verdad me gusta mucho este juego, este, pese a lo estúpido que puede llegar a ser. Vamos a empezar este, con el final mix, tranquilo, el normal, no me voy a echar el proud, este, automática manual, ahí no me acuerdo como era, creo que era manual. On, losidia. Muy bien. Están en el chat, un saludo a Sinsed, a Sinsed, perdón, Alfesean, Sxanix, Diosom y Kepcepe, Nitsune Hisaro y muchos más. Ah, qué bruto, banda, este, voy a tener que estarles haciendo la traducción en tiempo real porque se me olvidó cambiar el idioma en español, ya para la próxima lo vamos a cambiar. Eh, René Rivera, ¿qué estoy tomando? Pues café, simple y sencillo café. Lore, lo necesito. Lore, ¿qué hubo? Este, ahí está en el chat, Lore, eh, ¿qué diseño tiene? ¿Te haces el diseño del changuito? Entonces, ah, un nuevo suscriptor, Seth, Sethkin, se ha suscrito, muchas gracias, Sethkin, ¿cómo estás? Este, échenle los tiburosos, porfa, banda. No, sí, yo tomo mucho café, Rafiki, un chingo de café. Pero bueno, pues vamos a empezar ya pronto con la serie, esta, los temas de Uta Hikaru, me gustan un chingo, no puedo mentirlo, es un placer culposo si ustedes quieren, pero a mí la verdad me gusta mucho desde que lo escuché esta pinche canción, está bien pegado. Red Blaze, que si se van a subir a YouTube, yo creo que sí, yo creo que estas sí las podemos subir a YouTube, porque es Square Enix y Square Enix no tienen luego tantas broncas de copyright y todo eso. ¿Que si voy a jugar el 3? Sí, sí voy a jugar el 3. Sí, cuando salga, si sale este año, la canción tiene copyright, bueno, pues entonces la muteamos o quién sabe qué hacemos en este rato, si se puede. Al menos lo estoy hablando, entonces esperemos que eso no truene. Bueno, pues como siempre van a ser nada más como dos horitas en la noche de hoy, banda, entonces vamos a tratar de acabar el tutorial, porque es lo que duran los tutoriales de este tipo de juegos. Este, que el tutorial es todas las Destiny Islands, entonces vamos a tratar de salir de Destiny Islands, si se puede más, chido, si no, ojalá acabemos Destiny Islands. ¡Ah, tanto que hacer, tan poco tiempo! ¡Tómate tu tiempo, no tengas miedo! Blancanieves te espera, la puerta está cerrada todavía. Ahora, da un paso adelante, ¿puedes hacerlo? ¡Yes! Ya para la próxima les prometo que voy a cambiar el idioma de la consola, banda. El poder duerme dentro de ti. Si le das forma, te dará fuerza. Escoge bien. Ok, para los que no sepan, este más, este, básicamente me, me están diciendo qué tipo de personaje quiero que sea Zora, porque a Zora más o menos sí lo puedo ir moldeando. Entonces, si quiero que sea defensivo, de ataque, o de magia. El defensivo es como que la fácil, porque así Zora aguanta más putazos y te dan el parry más rápido. Y, este, y pues la neta yo creo que, que me voy a quedar con el escudo. Para que no nos dure, no nos dure mil años. Tu camino está asentado. Ahora, ¿qué vamos a dar al cambio? El ataque, porque la magia le puede ser bien pinche útil. El poder del guerrero, valor invencible, una espada de terrible destrucción. ¿Renunciarás a este poder? ¡Yes! Has escogido el poder del guardián. Has renunciado al poder del guerrero. ¿Es esta la forma que eliges? Sí. Que sí, Andraco dice que si quiero matar a Sephiroth, que use el escudo. De hecho, a Sephiroth sí lo llegué a matar con la espada. Fue en mi primer playthrough, pero ¡tuchingo! A propósito del, hay cuatro jefes. Bueno, en la versión original, en el Final Mix hay más, pero en la versión original había cuatro jefes cabroncísimos. Pausa ese pensamiento. Sensei Borracho llega a dos, doce meses apoyando el gordeo. Muchas gracias, este, Sensei Borracho. Echale los cutulos. Que dice, a huevo, empezó la serie más larga de Twitch. Hola, Rafa Ivanda. Esperamos que no esté tan larga. Gracias, Sensei. Pues échale los cutulos. Este, X para atacar, sí. Ok, ya lo tienes. Usa este poder para protegerse a ti y a otros. Lo verde es la vida, lo azul es la magia. Ah, tendrás que pelear en ocasiones. que tú no usarla fuerte. Sí, sí, sí. Mira con este, ya, ok. Ahí está. Experiencia, sí, 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 sí. Ajá. Sí, las bolitas de diferentes colores me restauran diferentes cosas. Detrás de ti. R1. Para hacerlo con... Me están explicando todas las mecánicas, no las vamos a... Ya, ya sé jugar el juego, entonces vamos a tratar de... de irnos rápido. Ah, entonces les decía que hay cuatro jefes que están bien cabrones en este juego ya por el... ya por el final. Que son... una madre que está en el desierto, el espectro de la torre del reloj de... de Londres, el titán de hielo y Zephyroth. No prometo que me los puede echar porque para eso la verdad es que sí tengo que tener un nivel alto y tendría que hacer... macheteo para subir de nivel y no los voy a someter a un stream de dos horas de macheteo. Entonces voy a tratar de hacerlo yo por mi cuenta pero sí no puedo prometer nada, no puedo prometer absolutamente nada. Si lo... Si me da tiempo yo hago el macheteo y nos aventamos el este... Y nos aventamos a los jefes especiales porque... No tanto por... por compromiso es porque me gusta la verdad mucho pelear con ellos. Sí, a ver, a ver. Sí, ajá, ajá. Que según esto los podré matar nivel 1. Será el 0 o 1 pero yo no puedo a nivel 1. A Zephyr... como que sí tengo que estar por ahí nivel 70 yo para poder matarlo. Y ya. Sí, hay gente que lo puede pasar a nivel 1. Bien por ellos. Yo no puedo. Que si voy a enfrentar a los jefes del Final Mix. Vamos a ver porque el problema de los jefes de Final Mix es que no peleé casi contra... contra ellos. Nada más me putearon y pues va a ser lo mismo. Me van a putear. Entonces, pues los podemos ver si acaso uno o dos pero bueno. A ver, entonces... ¿Qué es lo que más te importa? Ser el número 1. La amistad. Mis posesiones... Mis posesiones. A ver, la amistad. Sí. Ay, ¿a poco está la gran cosa? Por eso nadie te quiere. ¿Qué quieres de la vida? Ver cosas raras, expandir mis horizontes, ser fuerte. Eh, supongo que está. Ah, con que expandir tus horizontes. Y ahora con el idiota. ¿Qué te da miedo? Envejecer, ser diferente, ser indeciso. Ser indeciso, en realidad, da tanto miedo eso. ¿Quieres amistad? ¿Quieres expandir tus horizontes? Te da miedo ser indeciso. Eh, Wolfano Extreme. Wolfalo No Extreme. Wolfalo Extreme. Perdón. Lleva cuatro meses apoyando al rodeo. Muchas gracias. Se reescribió por cuatro meses. Échenle los Cthulhu, banda. Eh, como decíamos, tu aventura comienza al mediodía. Ok, esto creo que simboliza qué tan rápido voy a ganar, qué tan rápido vamos a avanzar de nivel yo y mis enemigos. El mediodía es como que un paso leve, entonces suena bien. El día en el que abrirás la puerta está muy cerca, muy lejos. Entonces, llegamos aquí. Ajá. Options. Sí, 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 sí. Vamos a empezar. Sí, sí. ¡Uf! Estoy tratando de golpear Con los shoulders Con el R1 Estoy tratando de golpear Traigo el Bloodborne Este, en las manos Ahí está A ver, ¿qué me salió? Ah, sí, un Safe Points Vamos a salvar Este es el que estuve echándome Ah, número 2 Vamos a hacerlo Seguramente en alguna de esas Voy a salvar en el número 1 Y voy a arruinar el progreso ¿Qué tenía en el otro? No importa A ver, ¿qué pasó? No, pero eran en... Items aquí Ah, no tengo nada más Ah, sí, siempre Estos monos Tienen unas patotas Mientras más te acercas a la luz Tu sombra se hace más grande Pero no tengas miedo Y no te olvides Yudé Andale, pega, 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 pega Uh, tenemos un tiburoso De Anonymous Que sea suscrito Muchas gracias, Anonymous Échenlo los tiburosos A ver, ¿qué va a hacer ahora? Ah, tu mamá Uy, se lo rebote Ese no se lo rebote Ahí está Otra vez Ándale, pega, pega, pega Uy Ahí está ¿Eso qué era? ¿Qué vas a hacer? ¿Has algo? Uh, 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 uh Ahí está ¿Qué es la ropa? Que la ropa de Sora Que tiene que Dice Alex TSG Que Que Sora La ropa de Sora Se supone imita A la del Mickey Mouse Pues podría ser Pero fíjate que a mí me recuerda más a la de Pinocho Entonces decíamos Y no te olvides Tú eres el que abrirá la puerta Muy bien Muy bien, ese ya fue el principio del tutorial Y ahorita ya viene El resto Vienen unas misiones aburridas Puro anime Sabía que te encontraría durmiendo aquí No, es que estaba bien fumado Y una cosa Y entonces, güey Qué extraño Qué extraño lugar Sí, cállate No recuerdo mi hogar Nada de nada Yo nací aquí Yo aparecí aquí Y creo que sí Es algo así la historia Está muy estúpida Pero en este momento No lo revelan No revelan Lo estúpida que es El Edge Lord El, no, el nuestro ¿Cómo se llama? Su Edge Lord De la noche Damos caballeros Agnes Faye Dice que Se viene a desvelar Un ratito Que ayer fue su cumpleaños Pues muchas felicidades Buenas noches Luis PM 24-08 Y ya empezamos ¿Todo esto vendrá en el examen? Sí Todo Absolutamente Todo viene en el examen Ok Entonces A ver ¿Qué puedes darme? ¿Qué necesito? Ah sí Entonces tenemos que construir una Una balsa Y tengo que ajustar materiales Ahí está Vamos a ir haciendo un poquito de grindeo aquí Y el grindeo involucra pelear contra estos güeyes Primero contra el Waka No estoy viendo a la nada Marn Nermo Merno, perdón Marn Merno Lleva seis meses Ha apoyado el gordeo Muchas gracias Marn, échele los Este Cthulhu Banda Muchas gracias Este Pues vamos a jugar Está bueno Porque aquí Son niveles medio ¡Ay! Gratis Y este güey como que te enseña A hacer parry Ahí está Eso creo que ya se lo quitaron a los demás juegos Aquí por cada parry que haga O cada ataque que rebote Me dan un punto de experiencia extra Entonces eso contra el pinche titán de hielo Puta madre Hace que subas de nivel rapidísimo Claro que le tienes que ganar Que esa es la parte difícil Se cayó ¡Sí! Pues créelo niña Que nos falta Nos falta A ver la sábana Lo tengo que ocultar No me acuerdo que otras cosas Pero ahorita lo hacemos En este Vamos a tratar de hacerlo rápido Nomás nos falta este güey Acuerda A ti nada más porque me caes mal ¡Vamos! Puro parry, como Daigo, a ver ahora que más, que más, que más, me falta Riku, Riku si que está un poquito más pesado, Leo Betotti que a esa edad con un madrazo, ya, 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 ya no juego, cabrón, pues sí, a ver, ok, you're on. Esta de sí ya quién es el campeón, aunque puedes pegar conmigo cuantas veces quieras. Una, dos, tres. No. Ya me conozco tus juegos. Esa pata hace un chingo de daño, nada más, y es este, por lo que gana generalmente este cabrón. ¡Ay, qué pendejo! Tenemos un, un, este, un Cthulhu. Ahorita veo quién fue y le agradezco muchísimo. Es que le, no, no quiero, no quiero perder contra este, es Lord de mierda. ¡Qué pendejo! Ahí está. ¡Ya muérete, cabrón! ¡Hijo! ¡Ah, ahí estuvo! ¡Uh, uno a cero! Ok, mi, mi Gecko se resuscribo yo por 26 meses. Muchas gracias, mi Gecko. Y saludos, dice, saludos, Rafita, pues muchas gracias, saludos. Qué bueno que le echaron los Cthulhu, es lo que yo andaba dándole al pinche Edge Lord. Eso mereció. Sí, este, este, Riku es como que una, es muy fácil perder contra él, muy, muy fácil. Es una especie de, es un pequeñísimo filtro al, al inicio del juego. Pa' que vayas así como que aprendiéndote patrones y demás. A ver, ¿qué me falta? Ah, ¿ya acabó? Ya, ya tengo todo. Ok, ya, let's go home. Entonces, Rikki está ahí en algún lugar, ¿de acuerdo? Que, sí, ya, let's go home. No sabemos desde aquí. Bueno, no. Es un plato de Rafita. Siempre es una grata sorpresa ver que hay casus de Rafita. Saludos, muchas gracias, Spectrum, güey. Este, muchas, muchas gracias. Échanle los Cthulhu en banda. ¿Cómo se ganó este juego en mi corazoncito? Pues este Me tocó Me tocó justo cuando iba medio saliendo Todavía traía Pues todo el hype De Final Fantasy 7 Todavía era super fan Entonces pues Y siempre me ha gustado Disney Entonces entre las dos para mi fue así como que Combinación ganadora Y el RPG me gustó mucho La historia en ese momento me gustó Es que se presta mucho la historia A este A fanfiction O sea esto es fanfiction Bien cabrón Y en ese entonces Estaba en edad de Edge Lord Entonces como que si Fue la edad perfecta en la que este juego Me podía gustar Si no pudiera venir aquí Probablemente nunca hubiera pensado de esto Cari Gracias Bienvenido Zona Andrako dice que el verdadero Ship es Donald y Zora Zona No este Si el pinche Ship de Zora y Rinko Está cabrón Y es Yo lo veo más canon Que el de Zora y Kairi La verdad Porque si Hay una parte En el Kingdom Hearts 2 Que si de plano Zora está perdidamente Enamorado de Riku Y Kairi como que Es buena onda Es chida Pero es que Riku Este Ah pues muchas gracias San VG Dice Manda 5 Cheers Dice que muchas gracias Por la anécdota Pues muchas gracias No a ti Pues ahí Échenle los Los xenomorfos El club de Mickey Mouse Y el mejor personaje De Disney Grand Geek Lleva dos meses Apoyando al gordeo Muchas gracias Grand Geek Échenle los Cthulhu Buenos días Donald Tienes un nombre Desafortunado Mejor presidente FACT Aquí está Por cierto El Donald Que si ya perdí el amor Por la serie Luis PM Es que ya me Ya me Ya no estoy entusiasmado Entre que ya pasó Mi tiempo De Te digo Yo ya no soy el Digamos El 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 target audience De esta serie Y entre que ya El Kingdom Hearts 3 Lo alargaron Chingísimo Ya no estoy tan emocionado Pero si lo voy a jugar Y seguramente Lo voy a disfrutar No puedes decir secretos Ni siquiera a la reina Y ni siquiera a mi Vamos a decir pareja Y no me fijé Están detrás de mi ¿Verdad? Yep ¿Por qué Goofy No está jugando Fútbol? Goofy debería estar Haciendo un plan de cosas Las caricaturas Viejas Goofy Este En su planeta De Goofys Todo Jugaba fútbol O Tenían unas Lecciones De baile Rafa Estoy empezando A aprender A programar En Python Algún consejo Me dice Spectrum Que Este Que se Que como se llama Que mando 30 bits Muchas gracias Este Mándenle Los Xenomorphos Porfa Que más Que más Que más Que estoy empezando A programar A Python Algún consejo Pues como con Todos los lenguajes Este Pues es cuestión De que vayas Aprendiendo Empieza con Programas pequeños Ya sabes O sea Imprime algo En la pantalla Lleva E ir Haciendo cosas De Ifs Elses Graba algún Archivo Siempre todo Tranquilo O sea Lo que importa Lo que es muy importante Con la programación Es que aprendas Los fundamentos Aprendiendo los fundamentos Cualquier programa Ya te va a hacer Este Ya vas a poder Aprender a programar Cualquier lenguaje Creo que Tenía que ir aquí Porque voy a necesitar Zico Y Nebulos Nebulos Bebop Se ha suscrito Vía Prime Muchas gracias Este Que bueno Que le echaron Los tiburosos Banda Ok Ahora tengo Que conseguir Madres Para así A ver Que necesitas Tu Ok Hay que cargarlo Con comida Pero antes A ver No le hablo Todavía Riku Porque voy a hacer Voy a hacer Un trial Yo solito A ver Entonces Por acá No es No le hablo No le hablo Y no se No se No se Casi, pero ni modo Angus Faye, te estoy leyendo A ver, ¿había algo acá o no? Ya no recuerdo Bueno, todavía no Muchas gracias Muchas gracias I know you all love me No sé por qué Pero gracias A ver este We are going to do a little exploring today Yes You know, to the secret place at the base of that tree There's got to be something there, yeah? Yes, there's got to be something there Look Period Ahí está Pero agárralos Ahí está Ah, sí Cut scene Descubrimos que Shora Fue el inventor De las pinturas Superstres Siempre me sacó de pedo que tuvieran como que dos caras O sea, como que está la cara Fija Que, que, que no se mueve Y luego está la cara que sí tiene Que sí tiene expresión ¿Quién está ahí? He venido a ver a los demás ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, sí Ya empezamos Ya empezamos Ah, esto está atado a la oscuridad Y pronto va a ser eclipsado Pues quienquiera que seas No me espantes ¿De dónde viniste? Ah, no sabes lo que hay detrás de la puerta Soy Billy Zane Eres de otro mundo Que, que, que tranquilo Ah, tienes que entender de mal tanto Y, 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 comprendes tan poco Así pues ya verás Me voy a, me voy a ir de aquí Voy a aprender qué hay allá afuera Ah, un esfuerzo insignificante Uno que no sabe nada No puede entender nada Bill Zane Lo han conocido en tales éxitos como El malo de Titanic Y ya no sé de dónde más Ha salido en Bodrios Creo que salió en Blood Rain Y en este En Sharknado Pero Ya Ok A ver, pues cuánto llamamos Este 151 Muchas gracias Banda Por venir acá A pasar Echar Un rato del Kingdom Hearts Aquí Este Todavía no sé Creo que ni siquiera Hemos llegado a la hora Entonces todavía falta un rato Todavía falta como una hora y cuarto Banda A ver Tengo que hacer selfie Voy a agarrar peces 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 Ahí está Más Que si alguna vez descubro quién era ese wey Sí Sí, sí, sí Después se revela No tiene sentido Un Muy pobre Y Muy estúpido sentido Pero tiene sentido Y después ya no Y después No sé cómo le hicieron Pero Hicieron quejada de tener sentido Ay No Es por acá Tengo que tomar Cocos Ah no Es un Entonces el pinche coco ¿En dónde era? No, no importa Vamos a echarle Ahí sí Les voy a madrer a los tres Y va a ser tu culpa Vamos a echarle ¿Estás listo? Jajaja ¡Tenemos un suscriptor! Jajaja ¡Jajaja Jajaja ¿Estás listo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja Espérame tantito Banda ahorita Los de Este Emperador 82 Se ha suscrito Muchas gracias Échenle los tiburosos Y Carlitos Ese Sig Se ha suscrito Por tercer mes Muchas gracias Échenle los tiburus Jajaja ¡Ya muerte cabrón! Andale ¡Uy! ¡Vamos! ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! De hecho, no están tan difíciles. ¡Ahí está, Coco! ¡Gigi Easy! No me acuerdo cuántos cocos eran, si eran dos o tres. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí están los hongos! De hecho, estoy viendo... ¡Ahí está! 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 Sí, el chiste es hacer que él no suba las escaleras, porque si nos gana de seguro. ¡Ahí está! ¡Sólo es un hombre! ¡Ahí está! puchero, Zora. Ah, voy a pasar. Ya te gané. GG, motherfucker. 2-0. Y me voy. ¡Invicto! Va a dar Mirx. ¿Cuál es mi Kingdom Hearts favorito? Pues este. La verdad, este es el que más me gusta. 1-0. 3-0. 2-0. 3-0. Ok, but not from the ocean. Bring everything back here. If you need help, ya sabes. A ver, ok. 1-0. 1-0. Y drink it water. Ok. Bueno, ya mero acabamos esto. Ya vamos a llegar a la hora. Yo crecimos a poder jugar de hecho un poquito de The Traverse Town. Va a dar Mirx. ¿Qué es mejor el 2? Quizá mecánicamente sí. Este. Creo que sí es mejor el 2. Pero en cuanto a la historia y todo. Este me gustó más. Está más. Está más sencillito. Agua de beber. ¿Qué más? Entonces me falta un coco y un pez. A ver, un pez, 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 pez. Ahí está. Pero agárralo. Chinga la madre. Ahí está. Que qué historia tiene más sentido, Germán Ur, que si esta o la de Metal Gear Solid. I don't know. Siento que la de Metal Gear Solid tiene un poquito más... Ahí está. Ya está el último coco. Tiene un poquito más de cohesión que esto. De hecho, no es salvado, si es cierto. Ah, de hecho, ahí va cuando... Ni siquiera le hemos llegado a la hora. Ahí están poniendo en el chat también que Chain of Memories... A mí Chain of Memories me gustó mucho cuando lo jugué en el Game Boy Advance. Ya que lo jugué aquí, siempre como que había visto las imágenes de la versión de PlayStation 2 y demás. Y siempre estaba que... Ay, porque no tengo esa versión en el Final Mix y que quién sabe qué. La verdad, creo que no me perdí de mucho. Creo que estaba mejor la del Game Boy Advance. Lástima que esa... Fíjense que sí me la robaron en el único asalto. Que he sufrido en mi vida. Gracias a Dios, que no me pasó nada, pero... Esa se la llevaron. Con mi Game Boy Advance. Ajá, entonces sí, 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 ajá. Es un... Este... ¿Cómo se llama? Un amuleto para que nos podamos encontrar si alguna vez nos separamos. Sago 77 ya se va a dormir. Pues muy buenas noches, Sago. Los tres siempre estaremos juntos. Que cómo va en mi nueva corrida por el mundo de Bloodborne. Pues ya llegué al... Al Bosque prohibido. Hay Potion. Este... De hecho, me gustaría. Pero no sé si se anime a alguien entrarle. A mí, la verdad, yo sé que no es lo mejor del juego. Pero por mucho no es lo mejor del juego. Este... Un poquito... Un... Este... Un segundito. Emperador H2 ha usado... Ha dado 100 bits. Muchas gracias, Emperador. Echen los... Los... Este... Xenomorfos. Hace mucho que no tenía la oportunidad de ver un stream en vivo por la chamba. Va, curiosamente, desde el stream de Demo de Kingdom Hearts 3. Saludos. Saludos, Emperador H2. Este... 82. Eh... Y Gold Sid Meier te donó 15 pesos. Muchas gracias. Échenle los Charlies. Eh... Uf, el primer stream de la serie anual de Rafa. A ver, un Rafa, una pregunta. ¿Algunas veces has visto el payaso que esconde los... Que se esconde de los gays? No sé... No, no, no. No entiendo, la verdad. Una pregunta. Y no sé por qué se esconde. No, 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 no. No hacen daño. Este... Ah, ¿qué está diciendo? Que quiero jugar, este, Charlies Dungeons. Quiero hacer Charlies Dungeons. Y alguien de la banda se llegase a animar. Y algún día me gustaría echarme unos Charlies Dungeons con alguien. Sé que es el peor aspecto del juego, pero a mí la verdad me gusta mucho. Entonces, pues ojalá alguien se anime. Entonces, básicamente, Mickey está diciendo que se fue a buscar a alguien con una llave. Porque si no están condenados, que todos van a irse a la chingada. Que vayan a Traverse Town a encontrar a Leon. Con... Ah, gran historia, gran historia. Mi amor, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que confiar al rey. Por supuesto, espero que esté bien. Espero que esté bien. Si es honesto. No te preocupes. Vamos a encontrar el rey en el rey en este rey. Bien. Gracias. Los dos dos. Los dos. ¿Puedes cuidar de ellos? Claro. Si no, aquí León está un poquito más, este... No, no es tan... Edgelord como en el otro. De hecho, aquí el más de los de Final Fantasy, el más Edgelord es Cloud, pero por mucho. Sí, que venga Goofy, es el mejor personaje. Bueno, de hecho, me gusta más Donald como personaje, pero Goofy es... Siento que es mejor compañero. Yo no soy el único, yo lo único que lo ha robado en este lugar. Hasta que Donald ya obtiene el poder de curar, como que cuando cura... Cuando ya obtiene el poder de curar, como que sí, ya es bien... Es más difícil... Perder. Eso si lo pones conservador al cabrón, porque si no se gasta la magia en cualquier otra pendejada. que si estos juegos se hubieran beneficiado de un doblaje latino yo creo que si yo creo que si les hubiera ido bien un doblaje latino esto es como cualquier cosa chippy del investigador privados han sido rebajados a chichincles de de aeropuerto no 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 gible 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 así es ahora sí ya ok no van a dejar de salir entonces nada más matamos y ya vámonos de aquí no así cámara no no funciona rara no estoy mal viajando jajaja waaa waa 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 makino dice que subió 15 niveles matando cosas Ahí, si yo también Fíjate que cuando tenía el escudo Subía hasta que ya tenía el parrio Pero no los voy a someter a eso A ver ya Porque no me acuerdo a los que Cuantos niveles obtienes el parrio Es como que de las primeras habilidades Con el escudo Es que también dependiendo de que arma Elijas al principio son el tipo de habilidades Que te van dando Conforme vas subiendo de nivel No es este solo de los stats Que vas subiendo Sino también es el tipo de habilidades Y con el escudo el parrio Y es así como que de las primeras ¡Ay, güey! Lluvia de madre ¿No? ¿No? ¿Que el eje espado? No, el eje escudo Ah, sí, ya empezaron a quedar pendejados Ya, de estas maneras ya le gané Ya subí defensa Justamente SanPG dice que si me voy a aventar este y el 2 Sí Me voy a aventar este y el 2 Nada más No voy a aventarme ni el Chain of Memories Ni el First Vice Sleep Ya se ha cambiado Ya se ha cambiado Y Dara dice que me cambia el Kingdom Hearts 2 por el Chain of Memories Yo no cambio el Kingdom Hearts 2 por el Chain of Memories Yo siento que queda muy bien para un formato móvil Ya para este tipo de cosas se vuelve muy, muy repetitivo Es un juego muy repetitivo Mimo, el 2 cuenta con algo de diseño de nivel Ah, tu padre Esto no es un sueño ¿Dónde estoy? Oh, Dios mío ¿Sabes dónde estamos? ¡Hey! Oh, qué raro Estoy en otro mundo Ah, sí Que por aquí hay que mandar comunidades postcards Y no lo que me dan Primer distrito Ahí hay un Un cofrecito Ah, sí No me acuerdo si había que Creo que con esto abre O no Esto me lleva arriba Creo que hay que quitar Hay que soplarle a las velas Pero no soplarle Echarles magia A ver si sí Ah, su madre Ah, ya Es con Blizzard Hola Creo que Hugo, Paco y Luis Creo que ahorita no tengo Nada de dinero Cero money Ok Sí ¿Cuánto llevo? Pues creo que ya vamos Para la hora Ah, solo es un niño Lástima que no sea el 7 de Final Fantasy 7 Con su boca de pirata Ah, ¿por qué la cara larga? ¿Que te perdiste o algo así? No Bueno, quizás ¿Dónde estamos? ¿Eh? Traverstown Entonces abuelo En realidad estoy en otro mundo No me llames abuelo Me llamo sí Chingada madre Vamos a darle la personalidad Del Final Fantasy 7 En fin No estoy seguro de qué estás hablando Puta madre Pero esto Seguramente Esto De seguro no es tu pinche jodida isla Ah, supongo que Más me vale empezar A buscar a Rico y a Kairi Ah, pues Buena suerte Con lo que sea Que chingados estés haciendo Si alguna vez Eh... ¿Qué? Alguna vez te metes en problemas Vienes a mí Yo te voy a cuidar Y ahí ya nos perdimos Ya nada Puedo arreglarlo Ahí está Una hora y seis minutos Pues básicamente Nos falta una hora A ver si sí Puta madre Espérate Open Ahí está Mithril Shard Bueno Esto todavía no está abierto Ahí va a ser la tienda De los Chocobos Esta madre todavía No la puedo abrir Molfredo ya se retira Muchas gracias Molfredo Por venir Pues descansa Máquino también Ah no Máquino sí se queda Hasta las cuatro Bueno No vamos a terminar Tan tarde Me falta una Es que De hecho Cuando tengo El este La espada Si se mueren Con tres Con el escudo Les toma Uno más Cuidado No Sin Chocobos No 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 Si No No Bueno, lo bueno es que acabamos Con el tutorial, banda, mucho antes De lo que pensaba Ah, que deje de robar Cosas No parece que está aquí Sigue buscando ¿A quién? No sé, algo hay que traer la llave Acá estáis abiertamente abiertas Segundo distrito Salimos por acá Ah, ¿cómo eres? Así podré llegar, ya luego me lo aventaré, Kate's Clover ya se va también, buenas Buenas noches, están buscando a Leon, ah sí, sí están buscando a Leon, tienes toda la razón, ahí lo están diciendo, o sea sí, sí están buscando a Leon, pero también están buscando al que trae una llave Este lugar sí es bueno para la experiencia porque aquí salen un chingo ¿Qué es eso? ¿Qué me ha quedado en eso? Slapshot, ¿qué es eso? Ahorita tengo que ver Que aprendí una habilidad Aquí las habilidades las tengo que ir como que equipando a cambio de puntos de habilidad Tengo una cantidad disponible de puntos de habilidad, entonces no le puedo equipar a Zora absolutamente todo lo que vaya obteniendo Tengo que ir discriminando Ahí está, ahí güey Como dije, es bueno para la experiencia Ah, es el ataque de barrida Es que luego tiran así como que materiales de construcción Y como ese es ¿perfecto? Y como ese es el perfecto Luzichon Oh, no 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 Un puto de experiencia Cada uno Creo que no me den Este, para bloquearlos Estos me deberían de dar mínimo Este, uno de ¿Cómo se llama? De técnico ¿Ya no? ¿Ahora sí ya se acabaron? Sí, puta madre Sé que podría irme Pero es que la Switch es muy jocosa Lo malo es que están muy Pegaditos al suelo Entonces no, el combo aéreo Es más rápido Ya Ahora sí ya Vámonos de aquí A ver Acá Creo Así No está aquí tampoco Esto va a tomar tiempo Sí, va a tomar tiempo Ok Entonces aquí están Los dálmatas ¿Cómo se llaman? Creo que son Pongo y perdita Que también Hay este Dálmatas En Perdidos en el mundo Son coleccionables Y si los Este Encuentras Te van dando cosas ¿Cuál es mi rola favorito Del Stratobarius Dice Mega Este Uno, dos, tres Uno, dos A mí me gusta mucho El disco de Infinity Que creo que podría ser Está entre Infinity Y Hunting High and Low Yo creo Ay, ya 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 Muérense Me caga Cuando se van Y se ponen así En el suelo Son invulnerables A todo A ver Vamos a ver Que no me he equipado El habilites Snapshot ¿Qué? Soapete Slak Enemes Enjad 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 Ok Ah, ya Sale más rápido El ataque Creo No, no, no No, no No ¡No, no, no! ¡Vamos! Me sale un... Dependiendo de la distancia y la posición, me sale un prompt en mi barrita ahí de comandos. Luego está medio complicado, porque unas se cruzan con otras. Entonces sí, como que hay que discriminar bien. Sé que esto está un poquito tardado, pero es para ir ganando experiencia de una vez. A ver... Y ahorita sí, el combate al principio no tiene nada de encanto, es nada más puro mash. Larguémonos de aquí, era... No, por ahí vine. Por ahí me metí en la casa. Ya. Yo creo que ya voy a evitar el combate, porque pues nada más estamos perdiendo el tiempo. Ahí está. Ahorita más que experiencia es el dinero. Es para comprarle de... Ahorita que ya termine poder comprarle cosas más chonchas a Donald y Goofy. Ahorita más que experiencia es el dinero. Ahorita más que experiencia es el dinero. Ahorita más que experiencia es el dinero. Y ahora sí, ahora sí hay que regresar. Así es como significa. Oigan... Ajá, ajá. Ok. Ok. Creo que ya le di toda la vuelta, entonces ahora sí hay que regresar. Esto es nada más como se ve. Para que explores el mapa Y luego tienes que regresar al primer distrito Porque ahí estaba todo eso Raus86 Acaba de donar 15 pesotes Muchas gracias Raus, échenle los Los Charlies Que nos dice Una donación para conmemorar el inicio De esta larga serie de streams Por cierto, los juegos No están en japonés ¿Crees que estaría bien que estuviera esa opción De las remasterizaciones? O sea, escucharlas en su audio original Este... Creo que sí puedes cambiar Puedes cambiar el idioma De tu consola y me imagino Que pueden estar en japonés Dicho eso, yo prefiero Jugarlas en inglés porque Como a Disney yo lo Este... yo lo conocí en inglés La neta prefiero Ah, tu mamá Me cagón es... Mh, 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 mh Mh, mh, mh Ya Listo Si estuviera en español Y tuviera las voces originales en español Germán, lo de... créeme que lo pondría Ah, mh, eso dio la fuerza Qué bueno Porque sí, o sea A Disney sí lo conocí en inglés La... eh... pero... Pues es en... eh... pero Las películas y todo eso Sí las solía ver en español Me imagino que más me vale no perder contra León Contra León, este... es posible... es más probable Que le gane a que pierda Pero no puedo... no puedo garantizar nada Al que... con el que sí, de plano Es más seguro que pierda Que gane es con Claude A menos que ya tenga el parry Si ya tengo el parry Puedo ganarle Pero está cabrón Creo que había que... que guardar A ver qué me vas a vender Creo que nada más me alcanza para esta y no ahorita Never mind No me importa En la puerta... en la... en la puerta Ahí está Vendrán a ti desde la nada ¿Quién eres tú? Y seguirán viniendo por ti Mientras continúes blandiendo la Keyblade Pero por qué... por qué elegiría un niño como... como tú ¿Eso qué significa? No importa Déjame ver esa Keyblade ¿Qué? ¿Qué? No te voy a dejar que la toques Bueno, como quieras Edgelord número 2 ¡Vamos! 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 ¡Ahhh!!! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Echame... pinche magia! ¡Echanme tu magia, hijo de puta! Ahí está Como les dije, no puedo prometer nada Y no pienso gastarme mis ítems en una pelea Que no Ahí está Te estás descuidando, Leon Le di chance, le di chance Parece que todo está peor de lo que pensamos Mucho peor Creo que esto es del Final Mix Porque si me acuerdo de esta Ahora que lo jugué Pero no recuerdo haberla visto En la versión original Gorsh No hay nadie aquí Gorsh No me acuerdo si a Iris le cambiaron la voz o no No me acuerdo si a Iris le cambiaron la voz o no No me acuerdo si a Iris le cambiaron la voz No me acuerdo si a Iris le cambiaron la voz Venga, la Lazy Bum, wake up ¿Estás bien? ¿Estás bien? Supongo que esas cosas que te atacaron están tras la Kibre. Pero es tu corazón lo que en verdad quiere, porque tú lates la Kibre. Estoy feliz de que estés bien, Kairi. ¿Kairi? ¿De qué estás hablando? Soy el gran ninja de Uf. ¿Hm? Creo que podrías haberlo hecho, Squall. Esa es Leon. ¡Llamame Leon! En este juego voy a decir que soy un Edgelord. También. Nunca jugué el 8. No sé qué tan Edgelord seas y esto es más o menos Edgelord que en el 8. Fue la única manera de concibir tu corazón de ellos. Pero no funcionará durante mucho tiempo. Aún, es difícil creer que tú, de todas las personas, eres el uno elegido. Bueno, supongo que los pedazos no pueden ser elegidos. ¿Por qué no empezaste a hacer sentido? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Ok! ¡Nueve meses! ¡Échale los futuros! ¡Muchas gracias, Romer Mech! ¿Estás seguro que tu vocación no es ser actor de doblaje porque no explotas tu talento innato? No es tan fácil. Una cosa es nada más andar haciendo pendejadas como yo. Pero, este, ser actor de doblaje tienes que estudiar, no está tan fácil. Si tuviera tiempo y los recursos, igual y lo pensaría. Y la verdad es que, Dios los bendiga, pero están muy mal pagados los actores de doblaje. Ellos sí lo hacen verdaderamente por amor a la camiseta. Y por eso son piolas piolas. Estaba estudiando el Espíritu. Estaba grabando todas sus descubrimientos en un reporte muy detalle. ¡GORSE! ¡GORSE! ¿Puedes verlo? Suas páginas están escatadas por todos lados. ¡SCATTERED! ¡Muchas mundos! ¡Oh! Entonces, tal vez el rey ha ido a encontrarlos. Sí. Estas fueron mis pensamientos, exactamente. Estaba pensado a quién es eso. ¡Nos tenemos que encontrarlos, rápido! ¡RENG! ¡Guarda pared rota! ¡Eso es cierto! ¡La Keyblade! ¡Oh! ¡Eso es el Espíritu! Exactamente. Digo, a menos que quieran hacer un retcon en el 3, este, en este universo no se muere. Bueno... No me pregunté por esto. La Keyblade decide a su maestro. Y ella decide a ti. Así... ¡Gracias de suerte! ¿Cómo sabía que esto sucedió? Recuerdo estar en mi habitación. ¡Espera un minuto! ¿Qué ha sucedido en mi casa? ¡Mi isla! ¡Riku! ¡Kairi! Creo que tenía una madre, pero... ¡¿Quién le da una mierda?! ¡No! 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 Pues sí, pero eso intenté. Mira, no me deje. ¡Ah! ¡Tenía que hablar con él! ¡Argh! ¡Ah! ¡Es peligroso salir! ¡No salgas! ¿Y si salgo por aquí? No ¿Qué hago? Déjame salir A ver qué Prepararme Para pelear por tu vida ¿Estás lista? Estoy listo Yuffie, vamos con Eric Debe de estar con las otras visitas Yuffie, ¡vá! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Finalmente voy a pelear con Leon! En este juego no peleas con ninguno de Final Fantasy Ese fue un bummer Ese fue una mamadota Ok, estos ya no dan uno Dan trece de experiencia ¡Wey! ¡Ah! Ya muérete Supongo que fue un crítico por ahí Pero, pues, eh... No me duró nada A ver, era para... ¡Ay! Las tres Aquí son la... Estamos dos horas, este... Atrasados, Martín Aquí en... En México Es la una Entonces, este... Yo creo que a la una y media Yo creo que ya matando al jefe de este mundo Ya le vamos a dejar De hecho, avancé mucho más de lo que creía Yo creí que este stream nada más iba a ser Destiny Islands ¡No! No, de hecho, sí avanzamos bastantito ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Primeros niveles Hasta hice un parry Por andar payaseando A ver, ahora sí Ya estuve un poquito Spirit shot Max HP Muy bien, me subieron la vida Uh, lucid shot Ya estoy muy bueno Yo creo que ya eso me va a resultar fácil Este, ya voy a poder hacer un material Digo, alguna espada O algo así Ah no, de hecho creo que es equipo Creo que nada más es una espada la que puedes hacer Que es la última weapon Ya Un gran encuentro Un boss time Ah no, de hecho no, ya, ya, ahora sí Ya tengo party Donald creo que nada más empieza con el juego No entiendo por qué le cambiaron de color La verdad me gustaba más En la versión original era morado, creo A lo mejor estoy alucinando Donald is dead Y ya lo revivió Wuffy ¡Ahí está! ¡Ahí está! Aquí le podemos ir desmantelando las partes a la armadura No va soltando bonitas de vida, entonces pues Sí conviene Ahí está Ya nada más nos falta el torso y la cabeza El torso es el que cuenta Si ya destruimos el torso It's over It's over, Anakin Luego le tengo que cambiar el comportamiento a mis compañeros Porque eso se gastan recursos como Como tarados Sobre todo ¡Oh! Ahí está. Y al Goofy le subió la fuerza. ¡Está muerto! Obtrain Brave Warrior. ¿Eso es el primero? Yo siento que el primer filtro de jefes es el servero de Hercules. Ese es como que el primer jefe difícil del juego. ¿Estás seguro que podemos encontrarlos? ¿A quién le importa? Me necesito que el primer filtro de jefes puede ayudarnos a encontrar a tu hijo. Ve con ellos. Yo no te soporto. Especialmente si quieres encontrar tus amigos. No soporto a nadie. Quiero estar solo. I need to prove. No te soporto a nadie. ¿Entendés? No fallo. No solos. ¿De acuerdo? Sí, tienes que ver chistoso como nosotros. Ok, ¿por qué no? Voy a ir con ustedes. ¡Vamos! Mi nombre es Goofy, yo soy Sora. Todos por uno, todos por uno. Ese pequeño perro que tomó a ese maldito. ¿Quién hubiera pensado? Esa es la fuerza para mantenerme. ¿Quiénes serán? Me pregunto yo. Úrsula, creo que es la más pesada. Y los amigos de un rey. En la casa, todos se atrapan por el look de ellos. ¡Arr! ¡Claro! 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 Todos liderados, por supuesto, por Maléfica Picosies. Eso sí, eso sí es canon. Está bien. ¡Claro! 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 Ok. Entonces, ya. ¿The what? La nave Gumi. La nave Gumi. La nave Gumi. Muy bien. Muy bien. Más tutoriales. ¡Oh! Aventuras. Ja, ja, ja. Yo lo tendré todo en mi diario. Ok. ¡Habilidades! Dodge Roll. Esta es muy útil. Dónde, no tiene ni madres. ¡Ahí esta! Miren, esa marca, si. La marca de Trinidad. Bueno, banda. Pues yo creo que ya le vamos a dejar por aquí como que es un buen punto para terminarle. Nada más vamos a meter, vamos a salvar rápido, este, el juego y ahorita ya le paramos. Busca. A ver, ¿la puedo ir a dejar? Una vez, sí, se me va a encontrar un cotecho, ok, una tiendita, esa creo que me recuperan la vida. Ok, sí, sí, voy a volver a abrir. Y no me dejan, bueno, pues ya. Sí, la nave Gumi es horrible, entonces sí, este, no quiero someterlos a eso banda, a andar este, ahí echándole a la nave Gumi. Dice que llevamos una hora cuarenta y tres, pero pues está, está un poquito desfasado porque no toma el tiempo real del juego. Pero ya estuvo banda, pues ya, ya este, ya acabamos, yo creo que el primer nivel, no me esperaba que podamos acabar el Traverse Town, la primera vuelta. Entonces, pues qué bueno que pudieron estar aquí conmigo banda, le todavía quedaron 137, 136 personas. Muchas gracias a todos ustedes por venir, pues que descansen y nos vemos en otro stream nocturno. Gracias banda, chido. Gracias. 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 Gracias.